Como hojas al viento, volamos judía que crece en el jardín de la paz. ¡Con judía, por la paz! Un año más, el Colegio Concertado La Inmaculada ha celebrado en la jornada de este martes el Día de la Paz y la No Violencia. Un acto que ha reunido en el patio del centro tanto la comunidad educativa como los padres y madres de los alumnos de este centro que se han volcado con esta cita. Al respecto, la directora del centro, Ana Valero, ha explicado que las actividades para conmemorar esta efeméride para este año han consistido en el montaje de un puzle gigante que está relacionado con el lema de este curso que es Brilla y comparte su luz. Además, han realizado una lectura relacionada con los valores de la tolerancia, el respeto y la paz y, para terminar, han bailado todos juntos. Asimismo, ha remarcado que en este 30 de enero se hace referencia a la figura de Mahatma Gandhi y de él han hablado en su manifiesto. A pesar de la amenaza de lluvia, todos los estudiantes de este centro vestidos en conjunto de blanco para la ocasión han desfilado por el patio. Es más, los más pequeños iban acompañados de la mano de los más mayores y sus tutores. Tras la lectura, se procedía al montaje del puzle y mientras se ha leído el decálogo de la paz. Asimismo, los alumnos de distintos cursos que iban acompañados en parejas han ido depositando una por una las piezas sobre la pista. Además, se ha iluminado con unos farolillos muy especiales que han ido colocando a los niños de infantil junto a los profesores. Para culminar la jornada de una manera alegre y festiva, se ha realizado un baile por parte de todos los escolares con la canción que trata sobre su lema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!